Por los martirios soportados, por los dolores transmutados, por la victoriosa misericordia alcanzada, Cristo Redentor, liberanos de las amarras. Amén. Cántico 50 Cántico 50 Cristo chama a humanidade para a eterna luz do céu, Para a luz do céu amor, gloria oh sana, aleluia. Glória 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 oh sana, aleluia. ¡Gloria, oh sana! ¡Aleluya! ¡Gloria, oh sana! ¡Aleluya! ¡Gloria, oh sana! ¡Aleluya! ¡Gloria, oh sana! ¡Aleluya! Irmãos, sejam bem-vindos a este início da Sagrada Semana. Saudamos a todos os que nos acompanham através de Misericórdia Maria TV. Todos os nossos irmãos que estão nas comunidades de luz, que estão em suas casas, que por algum motivo não puderam estar aqui conosco, mas que estão unidos de coração. E agradecemos muito a presença de todos para receber esta dádiva que Cristo nos entrega como humanidade. Esperamos uma semana bem intensa de trabalho. Cristo nos disse que depois de estes dias que vai estar com nós, nada mais seria igual, como nos ha pasado semana a semana. Pero ao ir acercándose certos movimentos na humanidade, sentimos que suas palavras, sua presença, sua companhia e sua instrução, e sobre todo, sua amor e sua misericórdia, serão para nós algo realmente muito importante. Ele nos ha traído para esta semana um mistério que nós precisamos descobrir. Ele nos disse que durante toda a semana iria trabalhar com as llagas de suas mãos, que nos ofrecia as llagas de suas mãos. E a nós nos corresponde ir descobrindo o que é isso que Cristo nos quis dizer. Verão, Frank? Sim. Queremos compartilhar com vocês que nesta Sagrada Semana, como foi na anterior, vamos prepararmos antes de receber ao Maestro para repasar o passagem de seu Evangelho, de sua história durante a Pasão, que são trechos de algumas reflexões e algumas visões que alguns irmãos que em outros tempos escreveu sobre Jesus. Hoje vão ser expostos para todos e através de Frank Matias, que vai compartilhar nesta Sagrada Semana com nós, essas sete leituras. Também queremos contarles que, como passa em todas as Sagradas Semanas, Cristo pediu a alguns dos seus filhos que canten para Ele. Ele sempre, em algum mensagem diário ou, neste caso, os mensagens mensais, Ele nos pide quem quer que canten para Ele. Então, os irmãos que sempre têm um pouco de temor de ser elegidos, porque cantar para Cristo é algo muito importante, eles sabem que é algo muito importante, que não é só cantar, é um compromisso que cada consagrado assume com Cristo directamente. Então, todos os dias, algum irmão dentro dos cânticos vai oferecer a nosso Senhor sua expressão de amor. E assim vamos conhecendo como cada um sente a Cristo em seu coração. Então, vamos trabalhar agora, vamos deixar que Frank Matias nos introduzca dentro de essa Semana Sagrada, desde tanto tempo que foi tão importante, e depois seguiremos com nosso trabalho. Muito obrigada para todos e bom trabalho. Em todos os evangelios encontramos descrita a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde foi recebido e aclamado como rei por o povo de Israel. Ele purificou o templo expulsando os comerciantes e permaneceu em ele até o atardecer. Depois saiu da cidade e foi a Betânia a passar a noite. Veamos o relato de estes hechos no livro Mística Ciudad de Deus, obra escrita por Maria de Jesus de Ágreda, inspirada por a Virgem Maria. Llegado o dia, que foi o que corresponde ao domingo de Ramos, saiu Su Majestade com seus discípulos para Jerusalém, assistindo-le muitos ángeles que le alababan por verle tan enamorado de os homens e solicito de Su saúde eterna. Habendo caminado dos leguas, pouco máis ou menos, chegando a Betfajé, envió dos discípulos a la casa de un hombre poderoso que estaba cerca e, cumplindo con Su voluntad, le trajeron dos burritos. Nuestro Salvador caminou hacia Jerusalém e os discípulos adornaron con seus vestidos e capas ao burrito e tamén a la burrita. Sucedió en o caminho que os discípulos, e con eles todo o povo, pequenos e grandes, aclamaron ao Redentor como o verdadeiro Mesías, hijo de David, salvador do mundo e rei verdadeiro. Unos decían, paz sea en o cielo e gloria en as alturas, bendito sea o que viene como rei en o nome do Senhor. Otros decían, Osana, filho David, sálvanos, hijo de David, bendito sea o reino que já ha venido de nosso padre David. E uns e outros cortaban palmas e ramos de os árboles en señal de triunfo e alegria e os arrojaban en o caminho por onde pasaba o novo triunfador de as batallas, Cristo, nosso Senhor. Todas estas obras e demonstraciones, nobles de culto e adoración, que daban os hombres ao Verbo Divino, hecho hombre, manifestaban o poder de Su divinidade. Sobre todo, sabendo que os sacerdotes e fariseos le aguardaban e buscaban para quitarle a vida en esa ciudad. Non seria posible que tantos hombres juntos, muitos de ellos gentiles, outros enemigos declarados, le aclamaran como verdadero rei, salvador e mesías, se non hubieran sido movidos interiormente por Su virtud divina. Por os milagros que había obrado e se rindieran a un hombre pobre, humilde e perseguido, que non venía cargando armas ni potencia humana, non venía en carros triunfantes, ni en caballos soberbios, ni en caballos soberbios, ni lleno de riquezas. Todo lo aparente le faltaba. Entraba en un burrito humilde, sin pompa ni vanidad mundana. Sin embargo, Su semblante era grave, sereno y lleno de majestad, correspondiente a la dignidad oculta. Todo lo demás estaba fuera y era en contra de lo que el mundo aplaude y solemniza. Así se manifestaba la virtud divina, la que movía con Su fuerza y voluntad los corazones humanos para que se rindieran a Su Creador y Reparador. Además de la conmoción universal que se conoció en Jerusalén con la divina luz que envió el Señor a los corazones de todos para que reconocieran a nuestro Salvador, se extendió este triunfo a todas las criaturas para que se cumpliese lo que el Padre Eterno había prometido a Su Unigénito. Al entrar Cristo, nuestro Salvador, en Jerusalén, fue encomendado el Arcángel San Miguel a dar noticia de este misterio a los santos padres y profetas del limbo. Así tuvieron todos una visión particular de la entrada del Señor y de lo que en ella sucedía. Y desde la caverna en donde se encontraban, reconocieron, confesaron y adoraron a Cristo, nuestro Maestro y Señor, como verdadero Dios y Redentor del mundo, y le hicieron nuevos cánticos de gloria y alabanza. También el poder divino se extendió y movió los corazones de muchos otros seres vivientes en todo el mundo, porque los que tenían fe o noticia de nuestro Cristo Señor, no sólo en Palestina y sus confines, sino en Egipto y otros reinos, fueron movidos para que en aquella hora adorasen en espíritu a su Redentor. Aunque no conocieron expresamente la causa ni el fin de aquel proceso, lo hicieron con especial júbilo en sus corazones, no siendo en vano para sus almas las que crecieron mucho en obrar el bien. Para que el triunfo sobre la muerte que nuestro Salvador ganaba en este suceso fuese más glorioso, ordenó el Altísimo que aquel día no se desataran fuerzas contra la vida de ninguno de los mortales, y así no murió nadie en el mundo aquel día. A esta victoria sobre la muerte le siguió la del infierno, que fue más gloriosa aunque más oculta, porque cuando comenzaron los hombres a invocar y a aclamar a nuestro Maestro como Salvador y Rey, el que venía en nombre del Señor, sintieron los demonios contra sí su poder, el que los derribó de sus lugares en el mundo y los arrojó a los profundos calabozos del infierno. Por aquel breve tiempo que Cristo vivió en esa jornada, ningún demonio quedó sobre la tierra, sino que todos cayeron a lo profundo con gran rabia y terror. Prosiguió el Salvador del mundo su triunfo hasta entrar en Jerusalén y los santos ángeles que lo miraban y acompañaban le cantaron nuevos himnos de alabanza con admirable armonía por su divinidad. Entrando en la ciudad con el júbilo de todos los moradores, bajó del burrito y encaminó sus pasos hermosos y graves hacia el templo, donde con admiración de todos sucedieron los hechos que refieren los evangelistas sobre las maravillas que allí obró. Derribó las mesas de los que vendían y compraban en el templo, celando la honra de la casa de su padre y echó fuera a los que la hacían casa de negociación y cueva de ladrones. Estuvo su majestad en el templo enseñando y predicando hasta la tarde, confirmando y venerando el culto que había de dar a aquel lugar santo y casa de oración. No consintió el maestro que le trajeran ni un vaso de agua para beber. Luego, sin haber recibido ningún refrigerio, volvió aquella tarde a Betania de donde había venido, regresando a Jerusalén todos los días siguientes hasta su pasión. La divina madre y señora María Santísima estuvo aquel día en Betania retirada y a solas para ver desde allí con una particular visión todo lo que sucedía en el admirable triunfo de su hijo y maestro. Vio lo que hacían los espíritus soberanos en el cielo, los hombres en la tierra, lo que le sucedió a los demonios en el infierno y cómo el eterno Padre en todas estas maravillas ejecutaba y cumplía las promesas que antes había hecho a su unigénito, dándole la posesión del imperio y dominio sobre todos sus enemigos. Vio también María Santísima cuánto hizo nuestro Salvador en el templo en esta ocasión y entendió aquella voz que escuchó del Padre que dijo de su hijo yo te glorificaré y otra vez te glorificaré. En ese momento dio a entender que además de la gloria y el triunfo que el Padre había dado a su hijo aquel día le glorificaría y ensalzaría en el futuro después de su muerte. En la Sagrada Semana del año 2012 Cristo nos reveló que en ese día aún acompañado por sus apóstoles y discípulos y por el pueblo que lo aclamaba sintió en su corazón la soledad interior que el Padre le entregó primer estado de su pasión Él nos decía que esta soledad que nadie ha conocido y que va más allá de un sentimiento humano esta soledad interior que le hizo sentir el vacío dentro de la prueba la que tuvo que experimentar para poder aprender más sobre el amor y la entrega Él cargó con la cruz de la soledad interior la que fue despertando la fuerza del amor por todos por todos los buenos y los malos los justos y los injustos los que lo latigaron y los que lo amaron vamos ahora a seguir con el trabajo de oración Señor la luz de oración Gracias por ver el video 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 ¡Oleluia! Señor del universo Enclare y en el corazón Aleluya Sobre el Señor Señor del universo Enclare y en el corazón De Jesús Sobre el Señor Señor del universo Enclare y en el corazón De Jesús Sobre el Señor Señor del universo Señor del universo Enclare y en el corazón De Jesús Sobre el Señor Señor del universo Señor del universo Aleluya 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 Enclare y agua Enclare y en el corazón 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 De Jesús Como fonte de misericordia Para nosotros Enclare y en el corazón 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 y del mundo entero. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nós y del mundo entero. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nós y del mundo entero. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nós y del mundo entero. Eterno Pai, yo te ofreco el cuerpo y el sangre, la alma y la divinidad de Vosso dilatísimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, en expiação de nossas faltas y das del mundo entero. Sangue y agua, que brotaste do corazón de Jesus como fonte de misericordia para nós. Yo confío en Vos. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nós y del mundo entero. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nós y del mundo entero. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nós y del mundo entero. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nosotros y del mundo entero. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nosotros y del mundo entero. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Pai, yo les ofreco el cuerpo y el sangre, la alma y la divinidad de Vosso directísimo Filho, nuestro Señor Jesús Cristo, en expiación de nuestras faltas y das del mundo entero. Sangue y agua que brotaste del corazón de Jesús como fonte de misericordia para nosotros. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nosotros y del mundo entero. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nosotros y del mundo entero. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nosotros y del mundo entero. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nosotros y del mundo entero. Eterno Pai, yo les ofreco el sangre, la alma y la divinidad de Vosso directísimo Filho, nuestro Señor Jesús Cristo, en expiación de nuestras faltas y del mundo entero. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nosotros y del mundo entero. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nosotros y del mundo entero. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nosotros y del mundo entero. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nosotros y del mundo entero. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nosotros y del mundo entero. Pela Sua dolorosa paixão, tende misericordia de nosotros, tende misericordia de nosotros y del mundo entero. Guiando-me a cada momento A cada momento Através de mis manos Cura los hermanos Através de mis ojos Reflete Tua paz Através de meu sorriso Ilumina cada encontro Através de meu coração Ama sem condição Através de meu coração Ama sem condição Revela-te, Senhor No olhar do irmão Revela-te, Senhor No coração do que sofre Revela-te, Senhor Em cada passo a ser dado Revela-te, Senhor Em cada momento a ser vivido Peço que me aceites Como teu instrumento Para que em cada ato Realizado por mim Tu possas revelar-te Revela-te, Senhor Revela-te, Senhor No olhar do irmão Revela-te, Senhor No coração do que sofre Revela-te, Senhor Em cada passo a ser dado Revela-te, Senhor Revela-te, Senhor Em cada momento a ser vivido Revela-te Revela-te, Revela-te Revela-te em mim, Senhor Revela-te, 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 Revela-te Eterno Pai 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 Cristo, Cristo tu es el amor Meu Senhor, eu creio em ti Eu te adoro, eu te adoro Eu te adoro, ó meu Senhor Eu te espero, eu te espero Eu te espero, ó meu Senhor Eu te amo, eu te amo Eu te amo, ó meu Senhor Cristo, Cristo tu é amor 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 Meu Senhor, eu creio em ti Meu Senhor, eu creio em ti Eu te adoro, eu te adoro Eu te adoro, ó meu Senhor Eu te espero, eu te espero Eu te amo, ó meu Senhor Eu te amo, eu te amo Eu te amo, ó meu Senhor Cristo, Cristo tu é amor 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 Eu te amo, ó meu Senhor 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 Eu te amo, eu te amo Eu te amo, ó meu Senhor 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 Sagrado corazón de Jesús, fuente de todos los prodigios, derrama tu misericordia sobre los conflictos del mundo. Amén. Amén. En mi gloria hoy está el mundo sufriente y mezquino, porque a través de mi poder todo es posible. Y cuando los corazones se congregan a través de mi luz para adorarme. Amén. 145 ángeles hoy están aquí conmigo, en representación de todas las huestes de luz del Padre Celestial y de los Padres Creadores, para dar comienzo a esta ceremonia sagrada conmigo durante siete días consecutivos. Caminen a mi lado viviendo mi pasión, cada paso y cada hecho. Cada momento y cada historia que fue escrita por mí en este planeta y en su registro sagrado. Amén. En los libros del cielo y de todo el universo. Jesús está mostrando ahora un libro abierto. Este es el libro de la sabiduría de Dios, de las claves sagradas del Padre, que decretan desde el principio del Génesis, el surgimiento de la nueva humanidad. Recuerden, yo soy el Alfa y el Omega, el que dio el primer impulso al mundo. Y soy el último que también lo dará, cuando retorne en gloria a vuestra casa. En este libro está escrito la idea principal de Dios, los que los corazones deben conocer para cumplir la voluntad del Padre. Aquí está escrita vuestra historia y mi historia. Mi historia con ustedes, tierra santa. Recuerden compañeros quienes fueron en ese momento. No para vanagloriarse. Sino para despertar el compromiso que olvidaron. Y que hoy vengo a renovar para todos en este lugar. Porque en Aurora ya fue renovado. Y ahora ustedes tienen esta gracia de complacer mi corazón. Y de vivificarme a través de este encuentro sagrado durante siete días. En este libro está escrito lo que ustedes deben hacer. Lo que mi Padre espera de ustedes. En este libro está registrado el momento de vuestro paso. Así como está registrado en mi corazón misericordioso. Que se abre como una fuente de luz para todas las almas. que aspiren verdaderamente curar su pasado y renovar sus espíritus. En mi nombre santo. Y cada uno de los ángeles presentes de los ciento cuarenta y cinco ángeles. guardan la voluntad en sus corazones para cada uno de ustedes. Que es la voluntad de Adonai, del Eterno, del Infinito. Y este primer paso deben darnos los consagrados. Porque como consecuencia las almas se animarán a dar el paso. En confianza a mi corazón y a mis designios celestiales. Quiero que honren al Dios Todopoderoso. Que es el Rey verdadero de todas las cosas desde el principio. Yo soy parte de vuestro Dios y de vuestra magnificencia. Yo soy parte de su omnipresencia y de su omnipotencia. Honren junto a los ángeles la presencia del Padre Eterno. Y de su gracia infinita manifestada a través de su Hijo amado. que canten los coros del cielo y también canten los coros de la tierra. a través de los corazones abiertos a escuchar este llamado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vuestra hora de dar el paso está próxima! Así como lo hizo su Hijo amado, lo deberán hacer ustedes en esta hora aguda del planeta. Y cada uno en su grado de amor y de evolución. Abramos las puertas de los cielos para este encuentro sagrado. A través de mi corazón glorificado. Que se encienda el incienso y que se escuchen las voces. Porque bendiciremos este altar para que él sea digno de recibir las gracias del Hijo Primogénito. De vuestro amado Pastor y Señor. Padre Santísimo, desciende tu poder sobre los corazones no redimidos. Dios, desciende tu gracia sobre los corazones que te honran día y noche. Desciende tu misericordia sobre aquellos que aceptan la redención y la liberación del mal. Oh Adonai, bendice a tus hijos. Aquellos que perseveran a través de mi corazón amante. Aquellos que caminan a pesar de las barreras y de sus propios desafíos. Bendice al mundo en este día para que muchos más puedan entrar en tu reino. A través de la ofrenda de tu amado Hijo. Que se hace pequeño ante los ojos de los hombres para que te puedan reconocer, Padre, en la presencia de tu amor infinito. Cantaremos a pedido de Cristo en su presencia al Godoy melódico para honrar junto a los ángeles del cielo al Padre Celestial. Amén. 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 Ahora compañeros que vuestros corazones están limpios y vuestras almas están bendecidas por mi 501. Amén. ingresarán conmigo por el gran portal de la paz para que Dios en su gloria pueda derramar sus gracias sobre sus hijos y todas las criaturas de este universo que también se congregan para este momento en el avanza y adoración en acción de gracias por todo lo recibido y donde mi misericordia pudo aplacar la justicia para que ustedes pudieran estar aquí en nombre de toda la humanidad y recibir de mi corazón todo el amor del universo amor que recibe el universo también de ustedes en cada oración pronunciada en cada comunión realizada en cada servicio entregado para aliviar el sufrimiento del mundo hoy haremos una acción de gracias especial y escogeré a 14 conciencias a 14 almas entre todas las presentes para que en acción de gracias realicen una penitencia penitencia para el maestro del amor por todos los que lo ofenden y lo han ofendido y para que una vez más triunfe su misericordia en el mundo entero en el mundo entero esa acción de gracias y esa penitencia significará hijos míos siervos de mi padre que los 14 que yo escogeré en nombre de todos serán ungidos en su pie izquierdo que representa la resignación ante el padre universal y ante su ley para que en nombre de ustedes de vuestras familias y de la humanidad entera yo pueda impartir en esta tarde una expiación que liberará los corazones amarrados por las fuerzas del mal y perdidos por las tinieblas de mi adversario porque hoy establezco aquí mi luz presente hasta el fin de los tiempos para quien la pueda reconocer más allá de las apariencias y de las formas aquel que pueda ver mi luz hasta el fin de los días será dichoso y bendito y yo lo coronaré y yo lo coronaré como en mi gloria para que esté sentado a mis pies en el paraíso junto a los ángeles y arcángeles alabando al Creador por toda la eternidad invoquen internamente la presencia de vuestros ángeles porque ellos esperan por vuestra respuesta y convocatoria para que las obras del cielo sean realizadas por sus principios ultraterrestres cumpliendo así la voluntad de Adonai en las criaturas que se abren para reconocer esa sagrada presencia divina que se abren guía Guía-me de noche, guía-me de día, protege-me de mí mismo y de las fuerzas oscuras que intentan me iludir. Si luz es, no amor caminas, pelo poder de Dios a tuas, preenche de paz, mi corazón. Amén. No miré hasta que haya nombrado las catorce conciencias que un sacerdote bendecirá para la liberación del mundo y para la paz en toda la tierra. Mientras los ángeles adoran la presencia del Hijo de Dios. Tráigame en aquí la santa custodia para que ella simbolice el principio y el fin de un ciclo en el planeta para esta sagrada semana de amor y redención a los corazones del mundo. El Santísimo representa para ustedes, compañeros, la sagrada expiación que irradia mi glorificado corazón. Cada vez que la miran, con devoción y humildad, buscando la caridad de mi espíritu, el amor de mi alma que está presente en la Eucaristía, expuesta en el Santísimo Sacramento del Altar. No tengan expectativas por ser escogidos. Busquen renunciar por mí, al menos por una vez. sean misericordiosos de corazón y dejen que los que más necesitan reciban la gracia, la misma que hoy derramo sobre todos ustedes. Todos son importantes para mí. Todos pueden ser perlas preciosas en el reino de mi corazón. No se alejen de mi gloria. Mientras espero el Santísimo, contemplen mi corazón poderosamente invisible para todos. que esperan. Gracias Juan Constantino. Contemplen en adoración mi espíritu que los abraza para renovarlos. Y que los absuelve para perdonarlos. Por toda acción errada. Para que así conozca mi amor soberano. Ahora procederemos a escoger las 14 conciencias del pido de Cristo. Gracias. 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 Dios expresa a través de este santo misterio. Para que las almas reconozcan su voluntad. Gracias. 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 Una persona fue llamada Lucia de Florianópolis. Gracias. 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 Gracias.